Los Cleveland Cavaliers apretaron el botón de pánico y echaron a su técnico David Blatt. Fue el viernes a última hora. Se ve que en el horóscopo decía Sagitario, si comandas los destinos de una institución deportiva, hoy es un buen día para echar a tu director técnico. Tanto Damiani como Dan Gilbert cumplieron con el consejo astrológico. Pero más allá de coincidencias folclóricas, para entender el caso de Blatt hay que ir al inicio de su relación con los Cavs. ¡Gracias!